Zagreb, Croacia Zagreb, Croacia, la selección croata de fútbol viajó este lunes durante más de 5 horas a bordo de un autobús abierto desde el aeropuerto de Zagreb hasta el centro de la ciudad, acompañada por cientos de miles de aficionados que lo saludaban con júbilo como héroes tras quedar el domingo subcampeones del Mundial de Rusia 2018. Según datos de la policía local, más de medio millón de personas salieron hoy a las calles de Zagreb, una ciudad de 800.000 habitantes, para dar su bienvenida al equipo liderado por el madridista Luka Modric. Jugadores de la selección de Croacia Durante su recorrido en Zagreb, AFP la multitud inundó las calles de tal forma que el autobús con los jugadores a bordo tuvo que circular con máxima lentitud y durante horas, lo que no cansó a los futbolistas que sin cesar saludaban con fervor y entusiasmo a los hinchas. Jugadores de la selección de Croacia Durante el festejo en Zagreb, AFP Muchos aficionados esperaron el paso de la selección desde esta madrugada, y otros, al menos unas cuatro o cinco horas, por lo que ha habido más de 500 intervenciones médicas con gente desmayada por el cansancio, el solo deshidratación. Así se observó el desfile desde las alturas de la selección de Croacia, AFP Cinco cisternas tuvieron que llevar agua a la céntrica plaza Vangelacic, donde la bienvenida popular a la selección terminó con una enorme fiesta con más de 100.000 personas. Hemos realizado nuestro sueño, dijo Modric, capitán de la selección y elegido como mejor jugador del Mundial, tras lo cual entonó con el público una típica canción patriótica croata. Luka Modric Durante el recibimiento ante su afición en Zagreb, AFP Cuando un niño con síndrome Down quiso darle la mano desde el público, la estrella del Real Madrid subió al chico al escenario para darle un largo abrazo. Iván Rakitic, del Barcelona, fue recibido en la plaza Vangelacic por las masas con una larga ovación de Iván, 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 es imposible describir estos sentimientos. Realmente estamos orgullosos por haber defendido nuestros colores. Cuando veo todo esto, sé que todos estuvimos juntos en Rusia. Seguiremos intentando que seáis felices y orgullosos, dijo el centrocampista. F. Esta nota incluye información de F en esta nota. F. Esta nota incluye información de F en esta nota.